Salud amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, acontecimientos que hoy tienen una interesante novedad, si no es novedad no está en dossier, pero el criterio básico no es ese, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico hay una lectura muy interesante. Es decir, los viejos aliados ideológicos y estratégicos en la Guerra Fría como Moscú y Beijing, Rusia-China, la ex Unión Soviética y la China que ahora tiene también otros enfoques, están entrando en áreas de influencia que antes parecían bastante más demarcadas, ¿no? Por ejemplo, y a eso voy, China, la enorme e imparable potencia, está ahora haciendo ventas de armamento en el área de Chicoeslovaquia. Vean la distancia con Moscú. Y Moscú, a su vez, a través de Vladimir Putin, dice que han alcanzado cifras récord en venta de armamento y todo el equipamiento militar. Se supone que no estamos en la Guerra Fría, pero al menos hay una pelea dura por uno de los mercados más movedores de dinero del mundo, como es el mercado de armamento, lo que trae consigo además una dependencia tecnológica y una influencia política y geopolítica. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que la edición que acabo de preparar con los compañeros técnicos que acaba de llegar, nos diga cómo están las cosas. Esto es el viejo castillo de Praga, magnífico, histórico. En tiempos de la Guerra Fría, esto era Coto de Moscú. Ahora está muy occidentalizado, en el orden cerrado, en el estilo. Dejemos que hablen las imágenes. ¿Qué pasa aquí? El presidente de China viaja a la República Checa para sellar un acuerdo estratégico. Durante la presentación del acuerdo estratégico entre los dos países, serán reveladas inversiones chinas de un total cercano a 45.000 millones de coronas, 1.660 millones de euros. La mejor versión que teníamos hoy de los acontecimientos, como están oyendo, era de la televisión china. Así que hemos elegido ella para compartirlas con ustedes. El presidente chino en visita oficial presidencial con todo el protocolo en el castillo Lani de la vieja Lata Praga. Primer jefe extranjero en hacer una visita al castillo Lani presidencial en la región de Bohemia Central de la República Checa. Un gesto sin precedentes. Sí, se reunió con su homólogo Chico Milos Zeman en la residencia presidencial Lani durante una visita de estado de tres días a la República Checa. Primera visita de estado de un presidente chino en 67 años después que los dos países establecieron relaciones diplomáticas. El presidente chino en la residencia presidencial Lani de la República Checa. Cercano a 1.660 millones de euros. Y el grupo chino CEFC invirtió recientemente en la República Checa unos 20.000 millones de coronas, 740 millones de euros, tras una serie de contratos con la primera compañía aérea charter checa Travel Service, con la quinta empresa cervecera del país y con dos grupos mediáticos. No hay duda que las inversiones se expanden a todos los sectores. Presentación protocolar de la delegación. Xi se reunió con su homólogo Chico Milos Zeman en la residencia presidencial Lani hoy lunes durante la visita de estado de tres días a la República Checa. Presidente Zeman dijo la semana pasada en una entrevista exclusiva a la televisión central de China que el presidente Xi sería el primer jefe de estado extranjero para ser invistado al castillo presidencial Lani. No hay precedentes de este honor y que esperaba que el intercambio personal entre los líderes podría asentar una base sólida para las relaciones bilaterales. Lani es un pueblo 35 kilómetros al oeste de la capital checa de Praga. Tiene más de 2.000 habitantes, pero el castillo Lani es el punto de referencia más importante e histórico que sirve como residencia de verano de los presidentes de Checoslovaquia y la República Checa posteriores. La historia del castillo se remonta a 1392, cuando fue utilizado como fortaleza. En el siglo XVI, un nuevo castillo fue construido en el sitio de la fortaleza y fue comprado por el estado de Checoslovaquia en 1920 y se designó como residencia oficial de verano para el primer presidente de Checoslovaquia, Tomás Mazarik. El castillo Lani ha sido favorecido por muchos presidentes, por su rico patrimonio histórico y hermoso paisaje de campo. El castillo está normalmente cerrado al público, pero los locales y turistas pueden visitar al menos el gran parque y el gran invernadero que lo rodea. Los intercambios son importantísimos y esto es una jugada no solo económica, sino geopolítica de alto nivel. Yemann dijo la semana pasada, el mandatario local, en una entrevista exclusiva a la televisión china, y enfatizó, sería el primer presidente, jefe de estado extranjero, que reciba el honor de estar en el castillo presidencial Lani. Un histórico e impecablemente conservado castillo, que tiene que ver con la profunda historia de la nación checa. Castillo Lani, favorecido por muchos presidentes, por su rico patrimonio histórico, y el hermoso paisaje de campo y entorno. Los presidentes suelen ir al castillo, como dijimos, para grandes sesiones de trabajo y vacaciones durante el verano. Padre de la patria en estatua ecuesta y con uniforme, campea por sus fueros aquí. Miembro del personal del museo dice, El castillo de Lani solía ser abierto a público antes que se convirtiera en residencia presidencial de verano. Por lo que una vez fue visitado por muchas personas, alguna vez en tiempo atrás. Posteriormente sirvió como residencia presidencial de verano. Tiene una muy rica historia y el gobierno checo ha hecho grandes esfuerzos para incrementar la seguridad para la visita del presidente chino en este momento. Es el gigantesco invernadero de Lani. La república chica envió dos aviones de combate para que escoltaran el avión presidencial de Xi cuando entró en el espacio aéreo chico y fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores, Lugo Marzo Arelec. Paralelamente en Beijing, el vocero de la cancillería decía, Esperamos que todas las partes puedan ejercer karma y moderación en la situación actual, que no se tomen acciones basadas en palabras que irritan uno y otro lado y trabajan para mantener la paz y la estabilidad, se refiere a la crisis en la península de Corea. China nunca permitirá que el caos o la guerra en la península afecte la situación y la dirección importante de los esfuerzos actuales es para que hagamos esfuerzos conjuntos con todas las partes involucradas. Hacemos un llamamiento a todas las partes para apoyar el progreso paralelo a la desnuclearización de la península de Corea y la sustitución del armisticio coreano, recuerden que no hay tratado de paz, hay un armisticio entre Corea Norte y Corea Sur, y la sustitución, dijo él, del armisticio coreano con un verdadero acuerdo de paz propuesto por China y lanzar las negociaciones relacionadas a buscar estabilidad a largo plazo en la península tan pronto como sea posible. China insta a la intensificación y a la cooperación en la lucha contra el peligro moderno, el terrorismo nuclear. En Washington, su secretario de Estado, Anthony Blinken, hoy nos encontramos en un momento crucial en el crecimiento como socios en una asociación trilateral. Podríamos elegir descansar en lo que hemos establecido hasta la fecha, mantenernos dentro de los límites de lo que es cómodo y de lo que es familiar, pero realmente no hay nada en nuestra historia, nada en nuestros espíritus, nada en nuestras aspiraciones que sugiera que nuestras tres naciones se conformarían con un camino así. La nuestra es una asociación de las grandes ligas en una temporada muy alta en el juego. Vaya, le dio por el béisbol en la diplomacia. Un pilar de estabilidad y la seguridad, un faro de la oportunidad, una fuerza para el bien global, siete años después que el presidente Obama reequilibrara su mirada en el Asia-Pacífico. Somos líderes orgullosos en una región cada vez unida por ideales comunes, la prosperidad compartida y un sentido colectivo de responsabilidad global. Hemos animado a China para contribuir más, para aplicar sus capacidades importantes como potencia económica y política en ascenso para ayudar a satisfacer las necesidades de la comunidad internacional de mantenimiento de la paz y de la salud pública. Bueno, la realidad es que China es una potencia imparable con o sin la ayuda de esta gente. Pero aquí viene. China dice a veces que se ha perdido, que no tiene influencia sobre algunos regímenes. Y estoy seguro que basándose en el hecho de que sus enviados de alto nivel han ido a Corea del Norte solo para dar la vuelta al régimen en torno al día siguiente y probar un misil o un dispositivo nuclear. Algo de eso. Pero hay una diferencia entre la influencia y el apalancamiento. Y aunque su influencia ha disminuido, su influencia no ha disminuido también en otros aspectos. Hay una relación única entre China y Corea del Norte, por ejemplo, económicamente. Y la resolución del Consejo de Seguridad realmente pone frente al centro de la mesa y esperamos una colaboración con China en Corea del Norte y que esta continúe. Es decir, le piden ayuda a China por el tema de Corea del Norte, que no lo puede controlar Estados Unidos. China debe hacer más para resolver el problema de armas nucleares del norte, dice el funcionario de Estados Unidos. Tokio protesta en Japón. Japoneses denuncian la ley de seguridad que abre camino a nuevas guerras en el extranjero. No importa lo que las listas de razones de Abe incluyan, qué condiciones prometió en el ejercicio de la legítima defensa colectiva. Significa lo mismo. Japón se está preparando para tomar armas y convertirse en un país que participará en guerras. Es contradictorio porque Abe y todos los argumentos son teóricos. Una vez que las tropas están en el terreno, ¿quién dibuja una línea para decir hasta aquí? Una cosa lleva a la otra y antes de que las tropas estén involucradas en la escalada de conflicto, es mejor que no lo hagan en absoluto. Los japoneses definitivamente no quieren guerra. Y luego, miembro de los estudiantes en esta acción de emergencia por la democracia liberal decía, si no nos dicen nada acerca de la nueva ley de seguridad, entonces van a actuar incluso sin control. Y a continuación van a revisar la Constitución de acuerdo con las exigencias de su poder político, a pesar de que la Constitución es para retener el poder. El objetivo del actual gobierno es revisar la Constitución sobre la base de sus propias exigencias y creo que este es el primer paso y me preocupa fundamentalmente que el actual gobierno quiera asumir el país en una situación en la que después no haya vuelta atrás. ¿Qué hay detrás de todo esto? Los jóvenes japoneses son los que irían a la guerra. No quieren que la Constitución les permita tener fuerzas armadas capaces de lanzar una guerra. Denuncian la ley de seguridad que abre el camino a guerras en el extranjero. En la Constitución actual no era posible. El primer ministro Shinzo Abe dice que protegeremos la vida, que tendremos la guerra cuando la necesitamos. Han sido algunos de los lemas de los 37.000 manifestantes congregados este martes frente al Parlamento Nippon. La ley de seguridad es un proyecto de ley propuesto por el conservador gobierno de Shinzo Abe y fue aprobada por el Parlamento en septiembre de 2015. La normativa autoriza a las tropas japonesas a combatir en el exterior por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que esta gente no quiere. No quiere el marco legal para una aventura. Incluso si los intereses de seguridad de Japón no se ven amenazados, con la nueva ley podrían actuar en el exterior. Y con esta ley, el ejército japonés puede proporcionar ayuda militar a Estados Unidos y a otros aliados. Mientras tanto, Shinzo Abe decía, la situación de seguridad que rodea a nuestro país es cada vez más severa. Creo que muchas personas pueden haber sentido que incluso este año eso fue así. En este momento, todo el mundo, ninguna nación, puede protegerse por sí sola. Así que esta ley de seguridad ayuda a crear un elemento de disuasión más fuerte y evita las guerras antes de que sucedan. Cualquiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, la alianza Estados Unidos-Japón es clave en nuestra política exterior y creo que vamos a cooperar estrechamente con los Estados Unidos para garantizar la paz y la seguridad de la región en Asia-Pacífico y en el mundo. Y luego otra pregunta dijo. He estado diciendo que la rápida aprobación del presupuesto del próximo año es el mejor paquete de estímulo económico y eso es lo que hemos logrado esta noche. También he dado instrucciones al ministro de Finanzas que vaya de frente con lo que sea posible con el fin de maximizar el presupuesto y su positivo efecto. Detrás de esto, Japón pasa un presupuesto récord para la seguridad y ya entra en vigor. Mientras tanto, en Nizhny Novgorod, en Rusia, Vladimir Putin decía la exportación de productos militares rusos en 2015 parecía ser aún mayor de lo previsto y suman 14 y medio millones de dólares más. La cifra se quedó corta, es mucho más que eso. Una cartera de pedidos de exportación crece de manera constante. Los nuevos contratos por un importante envío se firmaron más de 26 mil millones de dólares. Hemos superado el máximo anterior de 2013. De modo que el volumen de la cartera de exportación de armas y equipo militar por primera vez desde 1992 ha llegado a 56 mil millones de dólares. Rusia proporcionará apoyo al desminado en Palmira y a los enfoques en general en Palmira y lo que es especialmente importante la defensa de los tesoros culturales en Irak. Es importante esto porque parece nadie tener preocupación por aquello. Estamos en París, obviamente. Y hay un tema con nueve somalíes y el ataque a ciudadanos en el Golfo de Oman. El tema se basa en que arranca el primer juicio en Francia a los piratas somalíes acusados de asesinato. Esto en el Tribunal Criminal de París por el secuestro de una pareja francesa en un bolero que navegaba en el Golfo de Adem en 2011 el cuyo abartaje resultó muerto el marido. Y dice esperamos un intercambio legítimo y justo de las responsabilidades sabiendo que nadie se le cobrará por un asesinato en pocos días de audencia. Se trata de un público que va a ser difícil para la señora de Colombo. El abogado de los demandantes de Berín Colombo y Anel Moroni solo queremos que la memoria del señor Colombo su esposo que fue muerta en ese abordaje a su yate debe estar presente durante la audiencia queremos que la parte civil que aún está sufriendo que no solo pueda llorar a su marido sino que pueda hacerse justicia. Y Nartine Reynou abogado defensora dice vamos a dar explicaciones vamos a esperar y escuchar lo que cada persona tenga que decir y vamos a tratar de permanecer centrados y claros en lo posible juicio espectacular en Francia por piratas somalíes acusados de asesinato porque afectó a ciudadanos españoles y además siete hombres de nacionalidad somalí detenidos por un buque anfibio de la fuerza armada española serán juzgados hoy por el tribunal criminal de París por el secuestro de una pareja francesa en un velero que navegaba en el golfo de Adem en 2011 y de cuyo abordaje resultó muerto el marido de la pareja los acudados tienen edades comprendidas entre los 25 y los 32 años Inglaterra Sao Paulo Gonzaga Brasil Estrasburgo ahogado inglés Queens declara tribunal europeo se pronuncia sobre disparos de la policía a un hombre de ciudadanía brasileña en Londres un hombre inocente fue muerto a tiros por la policía en su camino de trabajo a Londres su muerte fue el resultado de una serie de graves fallas operativas de la policía metropolitana de Londres no hay duda que su muerte podría y debería haber sido evitada el tribunal europeo de derechos humanos tiene pendiente de resolver el caso del brasileño Jean Charles de Menezes quien fue abatido por dos agentes de la policía de Londres en una estación de metro en 2005 el primo de Menezes Patricia Armani La Silva llevó el caso a la corte de Estrasburgo en 2015 y Jean Charles recibió un disparo en la estación de Stockwell en el sur de Londres en la red del subterráneo de la ciudad la policía la policía la policía pensó que Zain Osmán un hombre implicado en el intento fallido de bombardear la estructura de transporte de la ciudad era el brasileño lo identificaron y lo confundieron erróneamente con Menezes como el atacante suicida fallido y una equipa de especialistas de armadas de fuego dispararon en la cabeza siete veces le destrozaron la cabeza la fiscalía de la corona de Gran Bretaña decidió no proseguir el caso en 2006 debido a que no había suficiente evidencia para tener la oportunidad realista de condenar al que verdaderamente se merecía la acción de los comandos muy complicada la situación y esto supone que las pruebas se aplica a los casos penales del país afirman que el Reino Unido ha infligado el artículo 2 derecho a la vida el artículo 3 la prohibición de castigo humano y el artículo 13 derecho a un recurso efectivo para procesar a responsables de muerte de su primo esto fue brutal error de la policía un mural representa a Jean Charles de Menezes y conmemora su vida que se perdiera en la estación del metro de Stockwell cuando la policía creyendo que había identificado a un terrorista cuando se trataba de un ciudadano brasileño sin ningún prontuario decidió operar al estilo brutal con que a veces actúan y le metieron siete tiros en la cabeza el hombre era más que un joven que trataba de mantenerse en forma y hacer las cosas como Dios manda eso es meta Colombia soldado colombiano rescatado aparece vivo después de 23 días perdido en la selva pero otros no tuvieron la misma suerte el retorno del brasileño a su país con honores militares en Stockwell fue y la policía le disparó siete tiros en la cabeza confundiéndolo con un terrorista bueno inocente hasta un mural le hicieron para Jean Charles de Menezes el joven brasileño que no tenía nada que ver con ninguna actividad y ahora todo el mundo espera justicia estos servicios especiales que tienen gatillo alegre porque tienen libertad para matar cuando se trata de actuar contra terroristas se equivocaron de medio a medio esta es una herida que no ha cerrado ni en la opinión pública británica de los buenos bien nacidos y mucho menos en Brasil el tribunal de derechos humanos europeo tiene pendiente resolver el caso del brasileño Jean Charles de Menezes quien fue abatido por dos agentes de la policía de Londres en la estación de metro como estamos viendo aquí este era el joven siete disparos en la cabeza ¿por qué? porque lo confundieron con un terrorista el juicio fue llevado a la corte europea como corresponde y el abogado inglés Queens Montgomery declaraba un hombre inocente fue muerto a tiros por la policía en su camino al trabajo en Londres su muerte fue resultado de una serie de graves fallas operativas de la policía metropolitana de Londres y no hay duda que su muerte podría haberse evitado tribunal europeo pronunciándose sobre los disparos de la policía a este inocente brasileño asesinado en Londres espectacular incendio en las torres residenciales de los Emiratos Árabes una de las torres más importantes se declaró en la noche del domingo al lunes en varias torres residenciales del Emirato de Ahmad cerca de Dubai Emiratos Árabes Unidos el incendio comenzó en una torre del complejo Ahman Juan en total tiene 12 expandiéndose al menos a otra torre nadie se explica por qué según el sitio internet del diario Gulf News Daily ninguna víctima mortal fue señalada hasta ahora por los servicios de rescate según la policía de Ahman una mujer embarazada fue hospitalizada con diferencias de ese griebre respiratorio pero hasta ahí llegó el tema bueno les hablábamos de un soldado colombiano vivo y bien después de 23 días perdido en la selva suavecito mi hijo porque usted viene deshidratado no tome así a lo rápido gracias por no abandonarme y sigamos en la lucha fe en la causa ajúa ajúa hito de guerra de sus compañeros jefe rolando sánchez fonseca 26 años encontrado sano y salvo por el ejército el lunes en los límites de vista hermosa de puerto rico en el departamento del meta luego de 23 días perdido en la selva una buena noticia el reintegro a sus camaradas de armas para poder cerrar este primer bloque y ciertamente las selvas de estas latitudes suponen un gran entrenamiento para poder supervivir perdió unos kilos no hay duda pero ha logrado salir y ahí está otra vez reintegrado a su unidad y con sus camaradas de armas ya que hablamos de camaradas de armas recordemos aquello de que lo de camaradas tiene abusos y abusos pero en honor a la verdad la etimología camaradas son oficiales compartiendo una cámara esos son camaradas y lo que hemos pasado por una academia militar nos gusta reivindicar eso no es que camaradas son los del partido comunista o algo así por extensión podrían ser sí los que forman parte de una cámara pero camaradas es el origen son oficiales compartiendo la cámara y viene incluso de la antigua España cuando se les permitía a los oficiales dejar las unidades militares y no tenían en los grados inferiores suficiente dinero como para tener una importante o linda vivienda individual entonces los que tenían alguna afinidad personal con otros los que se podían llevar bien como amigos se juntaban para juntos sumar algo de la paga militar y poder alquilar una vivienda donde quitarse el uniforme y hacer alguna vida civil un poco lejos del comando eso era compartir la cámara hacer camarada en el castellano antiguo de ahí viene lo de camaradas es de origen castrense y de alta alcurnia militar bueno es la hora de un corte pasadita un minuto volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo cuando usen el término camaradas úsenlo cuando es correcto ese es un tema de origen militar por extensión claro tiene otras connotaciones no veo nada en los monitores que mejore lo que le hemos mostrado si así fuera lo bajaremos de inmediato verbe corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos y cuántas veces lo que siguiendo si no son pocos y lo agradecemos nos han oído decir cuando todavía no estaban ocurriendo las cosas que ocurren ahora por años ¿no? ojo Turquía es la cuña oriental de la organización del tratado del Atlántico Norte Turquía es el cuartel de la OTAN bueno ahora que las cosas se pusieron fluidas y más que fluidas en el área de influencia hay algo muy sintomático algunos creen que si hay una conflagración aquí alguien podría usar un armamento nuclear si se va del control pero lo más sintomático es oigan bien las tropas estadounidenses destacadas que hacían vida confortabilísima con trato preferencial en Turquía las tropas estadounidenses seguirán allí pero resulta que por alguna razón todos están evacuando a sus familiares esposas hijos y entenados ¿qué significa esto? ¿por qué de pronto evacúan a todos sus familiares? por supuesto esto fue un gesto que no escapó a la observación de los interesados y muchos dicen ¿qué saben nuestro aliado estadounidense que nosotros no sabemos? ¿por qué estaban evacuando a los familiares en forma masiva? ¿y qué queda para nosotros? eso solo el comienzo de algo que no es un culebrón porque si ahí se destaca una guerra estilo medio oriente que se va de control la cosa puede ir mucho más lejos de lo que parece sin embargo todo el mundo está con el dedo en el gatillo recuerden lo que siempre vemos los regulares y los irregulares y los irregulares Estados Unidos evacúa la familia de sus militares en el sur de Turquía Estados Unidos dice que la decisión sobre Turquía no está relacionada con la cumbre de seguridad nuclear están haciendo control de daño Kerry anuncia más dinero a Turquía para apoyar a los refugiados sirios sacan la chequera para tranquilizar mientras en el área de influencia esto parece ser cerca de Damasco y de Homs en Siria Siria sigue siendo la tierra de nadie un país que era de un estatus y una calidad de vida envidiable cuando estaba su verdadero miren miren observen ese tiro antitanque vean como va negociando la puntería y de repente un solo hombre vuela un blindado esa es la poco romántica guerra moderna ahora donde se manejan los hilos de la cosa en Washington que dice el secretario de Estado junto con su invitado turquía 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 es la sede de 2.700.000 refugiados que han volado fuera de Siria y sus alrededores en busca de una vida mejor eso es un enorme costo y hay que respetar el hecho de que turquía está tratando de gerenciar la vida de estos refugiados nos hemos comprometido hoy a otros 20 millones de dólares específicamente para que continúen manejando esta situación y el pueblo estadounidense envía esfuerzos para hacer frente a esta crisis de refugiados a una pregunta dijo permítame comenzar mis comentarios expresando las condolencias de Estados Unidos al pueblo de Turquía por las pérdidas extraordinarias que Turquía ha sufrido en estos últimos meses por una serie de ataques todos nos hemos centrado en lo que sucedió en Bruselas pero lo que dije ayer justo después de Bruselas una bomba estalló en Bagdad matando a un grupo de niños que se encontraban en una celebración de fútbol y justo en el momento en que esos niños se iban a poner sus trofeos explota una bomba matando a mucha gente lo mismo que en Turquía Turquía ha tenido bombas en Ankara en otras comunidades en Estambul se pone de manifiesto todo el mundo el precio que se está pagando a manos de los terroristas y pone de relieve la forma en que todos estamos juntos en esto tenía que hacer los méritos de Turquía porque es la primera línea de combate es cierto que los terroristas han estado golpeando muchas ciudades no solo en nuestra región sino en Turquía y en Bruselas también en África en Pakistán y en otras partes del mundo y tenemos la plena determinación de derrotar a otros grupos terroristas en nuestra área de influencia y en todo el mundo dijo Kauzoglu Canciller pero también tenemos algunas buenas noticias desde la parte oriental del Mediterráneo me refiero a Chipre que son la esperanza de llegar a un acuerdo en Chipre en 2016 del lado de Turquía está listo debido a las elecciones en el sur que ha sido un poco más lento pero también de las elecciones tenemos esperanza de llegar a un acuerdo y Estados Unidos está dando pleno apoyo a este proceso así como lo que estamos muy profundamente comprometidos a lograr que las conversaciones de Chipre tengan éxito John Kerry vuelve sus palabras y dice estamos profundamente comprometidos con la participación en las conversaciones de Chipre he estado en Chipre personalmente el vicepresidente Biden ha sido lo que se han reunido también y la gente de ambos lados así como los países que vamos a seguir empujando aunque sea difícil hacia una resolución de la crisis de Chipre que ha tardado mucho gracias aquí buena pregunta pero no la va a responder Estambul Erdogan aprovecha la cumbre nuclear presidente Turco Tayyip Erdogan hace valer su influencia como aliado privilegiado y miembro esquina y miembro esquina estratégica de la OTAN una reunión se ha planificado se ha planificado con el señor Obama espero un encuentro similar al expuesto en la conversación durante la cumbre del G20 debido a que no voy allí para mantener conversaciones bilaterales sobre la invitación del señor Obama voy ahí para la cumbre como usted sabe más de 50 líderes asistirán a la cumbre él va a sostener conversaciones con la mayoría de ellos también vamos a conocer en el marco de la cumbre eso pero cuánto tiempo dura esa reunión eso depende de la agenda de la reunión cumbre se desmarca de la sombra de Obama esto no es una preocupación para Turquía no creo que sea correcto hacer una evaluación sin saber si se trata de lavado de dinero o no pero el rey de los lavadores de dinero está en Pensilvania hagan que las autoridades tomen alguna medida a la gente de allí le tiró la pelota a Estados Unidos hay muchas instituciones educativas en los Estados Unidos incluyendo escuelas autónomas han estafado con prudencia insidiosamente estas escuelas autónomas y continúan haciéndolo son números pequeños la cantidad supera 100 millones de dólares estadounidenses ellos los estadounidenses deben tomar primero medidas contra estas escuelas bueno Erdogan dice que tiene esperanza de reunirse con Obama durante su visita a Estados Unidos y además planea reunirse con empresarios estadounidenses representantes de comunidades turcas de Estados Unidos y tiene previsto asistir a la inauguración de un centro cultural turco estadounidense en Maryland pero el presidente turco se prepara para participar en la conferencia sobre seguridad nuclear que se inicia este martes y se prolongará hasta el 2 de abril de un centro de la conferencia 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 de Incherling entonces de unos de un centro de la conferencia de un centro de la conferencia en Incholing, en todos los lugares han desempeñado un papel clave en las operaciones en la lucha contra el Estado Islámico y esta decisión se tomó a petición del general Breedlove Una vez más, esta fue una decisión hecha de un exceso de precaución de la situación general, las amenazas a la seguridad y nos interesamos en la región, no hay ninguna amenaza específica que diera origen a esto Haremos todo lo que sea a nuestro alcance para poder seguridad y una vez más el gobierno de Estados Unidos toma esta decisión y nuestros colegas del Departamento de Estado habían tomado la misma decisión es decir, no se van solo los familiares de los militares sino los familiares de los diplomáticos la seguridad de nuestro personal los miembros de su familia lo más importante para nosotros y creemos que esa decisión es correcta en el momento particular y en el tiempo el bombardeo de preguntas era esto ¿por qué se retiran los familiares? ¿estamos a punto de algún conflicto? ahora, eso era el Pentágono y el Departamento de Estado no se podía quedar atrás John Kirby la decisión de esto en primer lugar no fue tomada a la ligera se realiza después de una cuidadosa reflexión y consideración y coordinación de agencias del interior, debo añadir y creo que en gran medida un resultado de nuestra evolución continua de las condiciones de seguridad en Turquía el reconocimiento de la situación de amenaza en Adana específicamente al sureste de Turquía en una perspectiva regional como vieron todo el mundo bombardea con lo mismo en el Departamento de Defensa y en el Departamento de Estado ¿por qué estamos retirando las familias de nuestros militares? la decisión de hacer esto es que fue considerada de forma independiente en la cumbre de seguridad nuclear en la visita aquí a Washington por funcionarios turcos absolutamente sin una conexión con el tema esto se hizo basado en la amenaza de seguridad y en nuestra preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que no son empleados de gobierno en el sureste de Turquía en particular tensión tensión en el ambiente bueno vamos a Makmur en Irak el gobernador de Ninibe Naufal Alagopa presidiendo aquí la ayuda humanitaria miles de iraquíes huyen a Makmur en medio de los combates un centro juvenil lleno donde llevan a cabo dos mil personas desplazadas en recientes combates a sur de la ciudad iraquí de Mosul Mosul era hermosa cuando Saddam Hussein vean esto ahora estuvimos allí el número de personas desplazadas de las zonas árabes controladas por Daesh el estado islámico es cerca de dos mil en la provincia de Ninibe y los recursos y capacidades de los gobiernos locales no son suficientes para satisfacer sus necesidades por lo tanto por más que siga llegando ayuda hacemos un llamado al gobierno federal a los países donantes a las Naciones Unidas y a todos los países del mundo que ofrezcan apoyo a las familias desplazadas ya que el número creciente y están en una gran necesidad humanitaria de alimentación de servicios médicos ahí está diciendo lo que les habíamos adelantado para hacerles una explicación mucha gente de esta evacuada apareció con barba y eso dijo bueno y desde cuando todos ustedes usan barba bueno es que estábamos bajo el poder del Estado Islámico y el Estado Islámico dice que un musulmán debe usar barba y nos obligaban a usar barba y nos detenían hasta que nos crecía ojo esto no es un detalle menor es un detalle importante de cómo están controlando todo lo que tiene que ver con religión y raza las personas las personas cinco meses solía afeitarme porque si me afeito pero tenía que pagar una multa de 75 mil dinares cualquier persona que se afeitaba la barba estando en el área de los militantes del Estado Islámico llevaba una tarjeta de identificación y lo ponían a la espera durante 40 días en control de observación islámico para que le creciera la barba otra vez y después que la barba le crecía de nuevo entonces debía pagar la multa de 75 mil dinares ¿qué tal? miles de iraquíes huyen a Mahmur en medio de los combates increíble Irak era un país de un estándar de vida envidiable y funcionaba como un reloj suizo cuando estaba Saddam Hussein lo mismo que la Libia del coronel Gaddafi eso es indudable para cualquiera que haya estado allí esta es la vergüenza de lo que han logrado después de permitir y provocar que los tumbaran claro eran demasiado nacionalistas tenían mucho petróleo y eran demasiado nacionalistas para el gusto de las potencias occidentales y el eje de Estados Unidos Israel el Mossad nunca estuvo al margen de todo esto bueno un centro juvenil lleno donde se llevaron a cabo dos mil personas desplazadas en los recientes combates al sur de la ciudad Irak de Mosul desautorizaron al estado islámico hablaron de sufrimiento que padecieron bajo el control de los militantes del estado islámico y en Bagdad las cosas estaban mejor la nueva explosión sacó del centro de Bagdad a última hora y en Beijing el canciller chino a través de su vocero Hong Lei dice como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas China siempre ha actuado de forma proactiva dedicada a la resolución adecuada de la cuestión Siria China aboga porque una solución política sea la última y única salida para la situación de Siria las Naciones Unidas deben desempeñar un papel dominante en el proceso para resolver coayuvando con esto el tema de Siria el propósito de la designación de un enviado especial para la cuestión de Siria y de China es aumentar aún más los esfuerzos para promover las conversaciones pacíficas para poner mejor manera proactiva hacia adelante la sabiduría de China para llegar mejor al día con sus propuestas y para fortalecer una mejor negociación con todas las partes para empujar una resolución apropiada a la cuestión de Siria todo el mundo habla 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 bueno China al menos nombra un enviado especial para el conflicto sirio porque vean hoy no había quórum en la rueda de prensa y es la potencia mundial China seguimos en el ámbito de China China nombró hoy un enviado especial para el conflicto sirio y ahora estamos en Alexandria en Egipto Borja al Arab el aeropuerto de Borja al Arab la incógnita sobre los motivos de secuestro del avión de Egypt Air desviado a Chipre el vuelo del MS-181 secuestrado en la mañana en Alexandria en Egipto por un individuo que aseguró tener un cinturón con explosivo la aeronave fue desviada al aeropuerto de Larnaca en Chipre ahí está lo veremos salir por la cabina por la ventana de la cabina del lado derecho del avión del lado copiloto a la izquierda de la pantalla tras una mañana de alta tensión se vio al secuestrador bajando por escaleras con las manos levantadas luego un tuit de la cancillería Chipreota confirmó se acabó el secuestrador fue arrestado la mayoría de las personas a bordo del avión de Egypt Air 56 según las autoridades habían sido liberadas inmediatamente después del aterrizaje en el aeropuerto de Larnaca pero unas 7 personas habían permanecido en la aeronave hasta que el secuestrador se entregó eran el piloto el copiloto una aeromoza un oficial de seguridad tres pasajeros cuyas nacionalidades se desconocen y que deben ser muy interesantes y motivos bueno el ministerio de relaciones exteriores de Chipre identificó al secuestrador como Zeyf el Din Mustafa de nacionalidad egipcia según motivos nada claro se sabe sobre motivos algunas versiones señalan que el hombre estaría muy desequilibrado emocionalmente si hizo todo esto porque deseaba hablar con su esposa chipriota de quien está separado ahí está colgando en la ventana del copiloto se aguanta en el cable y se suelta todas estas locuras porque quiere hablar con su esposa chipriota de quien está separado otras versiones sin embargo sostienen que el secuestrador exigía la liberación de las mujeres presas en Egipto sea como fuere el presidente de Chipre Nikos Anastasiades le dijo a la prensa que no considera el secuestro como un incidente terrorista será entonces el trasfondo romántico según se informó por la ironía el secuestrador amenazó con detonar un cinturón con explosivos Ibrahim Zamana profesor universitario que viajaba en la aeronave le dijo al servicio árabe de la BBC que al principio nadie estaba enterado de lo que pasaba llegamos a bordo del avión y nos sorprendieron con la tripulación tomando nuestros pasaportes lo que es inusual en un vuelo interno después de un tiempo nos dimos cuenta de que ganábamos altitud después supimos que íbamos a Chipre al comienzo la tripulación nos dijo que había un problema con el avión y solo más tarde entendimos que realmente era un secuestro el aeropuerto el aeropuerto se cerró inicialmente se había reportado que había 81 personas a bordo del avión luego se rectificó la cifra el aeropuerto de Larnaca fue cerrado y los vuelos programados fueron desviados a otro destino después de este Dramón Egipter dijo que la lista original de pasajeros incluye a 8 estudiantes 4 británicos 4 holandeses 2 belgas 1 italiano y 30 egipcios el chequeo previo al vuelo ya está el sospecho en el momento que pasaba todos los chequeos puentes del ministerio de aviación de Egipto anunciaron que el Airbus 320 de Egipter había sido secuestrado durante el vuelo del aeropuerto Borg al-Arabá en Alejandría con destino al Cairo esto tuvo en jaque a toda la televisión del Mediterráneo del norte de África y de Europa según lo reportado por la torre de control recibió una señal del capitán del vuelo alertando sobre secuestro ustedes saben que hay sistemas discretos electrónicos para hacer saber que están siendo secuestrados pero pasó el control sin novedad aquí lo estamos viendo según lo reportado la torre de control recibió una señal del capitán de vuelo alertando al secuestro Larnaca Chipre y ahora Alejandría Egipto y el Cairo ahora este vecino Nazeraldine y dice bueno este hombre que protagonizó ese secuestro su familia son personas respetables creo que tiene un hermano más joven con problemas mentales pero no sabíamos que él fuera capaz de esto sus hermanas son colegas de mi esposa son personas muy respetables tienen una relación increíblemente cercana no tenemos ninguna preocupación por él ni nada de eso en cuanto a que tuviera vinculaciones políticas y este vecino Hoshni dice solía venir aquí pero él se fue hace tiempo viajó lejos muy lejos éramos vecinos esta es la única información que tengo para darles otro vecino Magdi Abu Islam decía sabemos que tenía problemas con el gobierno hace dos o tres meses vinieron revisaron a su familia por culpa de los problemas de él a pesar de que no tienen nada que ver con ello no tienen nada que ver con él en absoluto no sabemos por qué y los vecinos del secuestrador dicen que su familia son excelentes personas aquello conmovió todo el mundo y por alguna razón la televisión decidió hacer este tremendo reportaje de campo porque realmente tuvo en jaque esto que nos parece lejano y no tan especial pero tuvo en jaque a todas las televisiones en vivo y en directo no sólo en el área del Magreb sino en el área del Mediterráneo interesante esto bueno hasta aquí nuestro dossier de hoy volveremos mañana a Dios mediante para contarles los acontecimientos en pleno desarrollo que genere nuestra querida contaminada y única nave espacial desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier dondequiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes hasta la próxima oportunidad disponga usted las cámaras señor director que nos ayuden por permitirnos que nos ayuden y o la siguiente Gracias por ver el video.